Sí, sin lugar a dudas es un avance del Sistema Nacional Integrado de Salud, así lo calificamos porque de verdad, primero estamos mejorando la cobertura en toda la región norte del país y la calidad de atención para los recién nacidos y niños, pero además con un servicio de muchísima calidad, ustedes saben que tienen tanto los recursos humanos como equipamiento de primera, y por otro lado es para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, en este sentido hay un servicio complementado, lo que se muestra es esto, el Sistema Nacional Integrado avanza en cobertura, avanza en calidad, avanza en complementación. ¿Este tipo de CTI es único en la región? Bueno, sí, ahora es un CTI único, pero es un poco la línea que nos hemos trazado, o que se ha trazado mejor dicho el Ministerio de Salud Pública, para ir trabajando en todo el país. Ustedes saben que tenemos recursos que son escasos, tenemos muchas plantas físicas y a veces que no están adecuadas, y bueno, de alguna forma el trabajar juntos mejora las condiciones y mejora la calidad. Nosotros no nos planteamos justamente una competencia, sino que lo que nos planteamos es una complementación, es decir, trabajar juntos, mejorando la calidad, con servicios además de muy alta calificación, llegando con servicios de, como les decía, de última generación, el equipamiento aquí es de última generación, pero además recursos humanos capacitados. No se plantea como, para nada, como una competencia, sino como una complementación. ¿La inversión? La inversión fue de un millón y medio de dólares, un millón de dólares en infraestructura y medio millón en equipamiento. En el equipamiento acá tenemos desde ventilación de alto flujo, tenemos también la disponibilidad de óxido nítrico, monitoreo de las funciones cerebrales, hasta algún invento uruguayo que nos marca cuando los decibeles, cuando levantamos la voz, pueden estar dañando un cerebro de un recién nacido que a veces puede ser prematuro. Así que hasta ese tipo de equipamiento tenemos aquí.